Bueno pues listo, ahora si que comenzamos el directo voy a empezar desde cero, voy incluso a poner en los ajustes el tema de los subtítulos que no se como se va a escuchar pero bueno, lo voy a poner, prefiero dejarlos a ver vamos a ponerlos, color, aplica diferentes colores a cada personaje para ayudar a diferenciarlo, venga vamos a ponerlo que yo después soy un poquito torpe, así que lo dejamos ahí puesto y listo, y el brillo bueno si ya lo dejé configurado y todo lo demás en teoría, pues ya está montado así que nada, voy directo al modo campaña aquí tenemos la iniciativa Vengadores, que es el modo multijugador como ya sabéis, y vamos directamente a la campaña bueno esta era la gran duda que yo también tenía no sabía como ponérmelo, yo en principio me lo voy a poner que sea en normal porque no me cine un pelo y después espero que se pueda cambiar dice ajusta el nivel y otras mecánicas del juego no sé si después se podrá cambiar, pero bueno, lo voy a poner en normal voy a aprovechar mientras esto carga para hacer un movimiento de cámara voy a poner aquí ahí está, perfecto lo vemos a nuestro alrededor cada vez más poderosos machacando a los de abajo pero los Avengers no eran así yo creía en ellos sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo quizá esto sea lo que he estado esperando quizá por fin sea parte de algo más grande a Malacan vengadores, bueno aumenta la música heroica diapta ya vio el puente, Abu, mira tiene aquí el pase, el cordón por los personajes de los vengadores es precioso una flipada de los vengadores se llamaron golden dorado si es rojo hay un montón de niños más seguro que sus historias son alucinantes la competencia nos hace más fuertes y si no les gusta mi historia y si no encaja tiene que ser perfecta ¿sabes? cuando naciste tu hermano dijo que eras muy fea ¿qué? pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca por tanto el personaje me resulta curioso que lo hayan jodido para protagonizar el juego porque claro vamos a tener la serie de de Miss Marvel en cuestión de dos años en Disney Plus o sea que yo creo que esto no es casualidad aunque dicen que es diferente videojuegos y cine y series pero vamos yo creo que hay una relación bastante estrecha entre ambos los avengers contra los malvados lacartos de cloaca porca malacan y el público se vuelve loco ese es el espíritu bajar los volúmenes estamos muy altos prométeme algo ganes o pierdas siempre seré buena la bondad no se demuestra con palabras sino con hechos eso es a ver, a ver momento vengadores vamos a Abu deprisa vale, vale para el carro vaya esto es increíble ostras que nos vamos a mover yo pensaba que esto iba a ser una una cinemática bueno con el motor del juego pero pensaba que iba a ser chulo yo pensaba que pensaba que todo esto iba a ser un video pensaba que vamos a tener un video de inicio pues ya digo que he intentado no ver muchas cosas para para tampoco espolearme opciones mantén para hacer el modo fotografía bueno todas estas cosas ya las iré viendo poco a poco ahora prefiero centrarme en lo que es la historia tenemos al Capi yuda negra hombre está claro el de verdad mucho mejor el gigante esmeralda menos mal que solo eres una estadía y a Iron Man mantener a ver ha mirado la barca uno reúnen los 5 cómics para conseguir acceso VIP al evento principal ABCD pues esto supongo que será explorar un poquito el mapa con tal de conseguir ¿no? vale conocimiento táctico para activar conocimiento táctico y mostrar los marcadores de objetivos vale ah vale que me van a decir donde están hombre pues me dio un poco de gracia eso pero bueno ah vale tenemos que hacer jueguecito vale pero es que sí estaba interesante uff vale ah mira se destruye todo ¿se rompe? ah mira se lo podemos cargar el coche entero estoy un poco oxidado mira que vengo de jugar de Fallout Duty pero llevo tiempo sin jugar con la cosola y la verdad que lo noto soy tontorrón con la sensibilidad del mando ah listo primer corin y el cómic me lo quedo yo ah mira me lo estás preguntando Rambella la duración del juego la verdad es que lo estás preguntando porque he visto de todo de todo un poco hay gente que se lo ha pasado muy rápido y gente que se lo ha pasado un poco más lento entonces no lo sé yo espero estaba buscando a ver si me habían contestado el tweet porque me lo habían dicho por tweet a alguien que se lo había pasado ah no me lo han dicho yo espero que sean unas 10 o 15 horas no creo que sea más de hecho yo creo que eso va a ser hasta mucho yo creo que será más cortito vamos a ver vámonos a la B vamos a hacerlo en orden vamos ahí recreativas la verdad que estas cosas las podrían montar en la vida real aquí en España a ver una palasta que hay que hacer aquí dicen que 10 horas Luis Fonbe bueno si puede ser 10 o 15 horas a ver cuadrado a ver ah pues mira la primera yo creo que es que la gracia del juego la historia va a ser cortita porque he visto mucha gente que se la ha pasado muy 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 rápido pero después claro la gracia son las misiones secundarias y y todos los contenidos que van a ir añadiendo que yo también las ganas que le tenía al juego era sobre todo por ese contenido adicional que van a ir añadiendo porque recordemos que el mes que viene empiezan con los contenidos primero con Kate Bishop y después al mes siguiente tenemos a Clint Barton o sea que a ver te han encontrado dos son evidentemente cómics clásicos no esperábamos menos a ver esto está aquí hombre la ayuda esta no sé le quita un poquito de gracia pero bueno también entiendo que la mecánica del juego no es inspeccionar ni se detective ni nada así que a ver a ver esto mola un montón anda así de repente te lo encuentro así tal cual ya verito de Thor bueno del mojolnir eres muy pequeña no te había visto no tienes por qué asustarte del hijo de Odín aunque entiendo tu reacción es muy Chris Edward ¿cómo te llamas? lo veo muy 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 parecido ajá ¿y qué es eso que tienes ahí? un rayo de mojones de alta densidad guante repulsor Mark 3 el primer amor de Tony Stark por las barbas de Odín eres casi tan intimidante como él mismo ¿eh? oh qué gracioso eres lo soy mira un arma de verdad que no necesita está chulo en verdad esto es verdad que tenía ganas de un de un juego de los vengadores así potente que puedas ponerte en la piel de los personajes ha habido muchos juegos pero un juego casi en tercera persona no sé yo el tengo ganas que me recuerda muchísimo a Chris Edward no a nivel físico pero sí a nivel de cómo se actúa y las cosas y las frases no me creo que haya conocido al dios del trueno alucinante bueno entonces aquí no tengo nada ¿no? se supone que aquí no voy a tener nada pues entonces vámonos a vamos a seguir en orden vámonos a la C vale el sprint es básico nada más que es uno bueno vamos a probar ya que estamos aquí ya que estamos aquí nos vamos a saltar el orden y nos vamos a ir a la D vamos son quick events pero son muy sencillitos porque nada más que había que pulsar varias veces el cuadrado y darle al triángulo una vez pensaba yo que era tener que darle varias veces pero no sencillito y bueno vámonos ahora a la C supongo que estará por aquí no me estoy entreteniendo mucho mirar el escenario que la verdad me podría entretener porque aquí eso tiene muy buena pinta pero bueno tampoco lo quiero hacer muy pesado para vosotros que lo estáis viendo así que a ver vale vamos a ver ya digo estaba mirando que había saltado por ahí algo en el chat hmm bueno sabemos cuál es el destino de estos dos personajes pero bueno no vamos a decir nada pero sí Nico he comenzado pues el tiempo que llevo de directo unos 15 minutillos aproximadamente no lo había jugado nunca así que estoy dándole ahora caña por primera vez este es tu momento con la financiación de Stark y tu mente serás un héroe a nivel de volúmenes estamos bien ¿no chicos? no lo ves que esté bien equilibrado mi voz y la voz del juego no quiero tampoco que se escuche regular hombre Bruce gracias que ya sabemos lo que va a pasar si ya sabemos lo que va a pasar bueno pues me queda solo el E pero no sé si he encontrado bueno entiendo que sí que he encontrado dos veces el comi del Capi sé que por aquí no es pero por lo menos por dar un vistacillo rápido a ver lo que tenemos por aquí aunque no me extrañaría nada que toda esta zona a lo mejor después se tenga que volver a explorar pero bueno por si acaso no tampoco hay mucho tampoco hay nada no hay mucho no hay nada literalmente vale pues vámonos directamente ya al último cómic hasta luego Nico muchas gracias por pasarte demasiado que te has pasado ah mira aquí hay algo mantener esto que es que tenemos aquí vale coleccionable esto me lo imaginaba que iba a pasar es decir esto de que tú te vayas por ahí sin vamos a estar aquí hola Hermel estoy mirando estoy mirando que estoy esperando porque aquí se supone aquí hay algo el quimera el quimera es un nombre interesante es un mito griego la quimera combina las características más poderosas de varias criaturas pero tiene aspecto de una mujer cabra aunque esa parte no creo que les interesara solo cuatro cómics bueno tiene que haber otro más por aquí que ya se está arreliando mucho el hombre a hablar bueno yo lo que quiero son los coleccionables ay que mala lo que te depara el futuro bueno pues nada no hay más coleccionables por aquí por lo que veo supongo que después pues habrá que rejuvarse la campaña o algo y podrá exterminar lo que son los coleccionables aquí vamos a tratarlo no me va a dejar pasando evidentemente bueno pues vamos con el último cómic a ver que hay que hacer aquí a ver si me lo dan gratis no esto está el escudo del capi vaya zasca cuando la gente en la prensa y todo el mundo te diga que te muevas tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decir no muévete tú ¿qué? la chavala ¿sabes quién la dijo? o van y los abrí es un momento para que aparezca otro vengador no sé si va a aparecer alguno ahí está si es que estaba cantado si sirve de algo mostraste mucha valentía gracias eres fan de la capitana Marvel y habría gustado conocerte perdón eres el capitán América soy Kamala Kamala Kam 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 tu historia tenía las cloacas los lagartos de las cloacas sí sí a Thor le encantó dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard has leído mi historia he leído todas como mola eh Capi deberíamos ir al escenario Tarleton se pone nervioso has visto a Thor debería estar aquí lo he visto lo he visto sí estaba en el stand de Stark pero no creo que siga allí vi cómo se iba quién es esta niña Nat te presento a una de nuestros concursantes Kamala Khan experta en viles lagartos de las cloacas genial lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe eso algunos lo verían como una referencia al lagarto te pedí la verdad es que si aquí está el segundo la verdad es que está lleno de detallitos pasa que no me estoy entreteniendo pero aquí hay multitud de cosas mira de hecho esta es una de las primeras imágenes que se vio creo que del juego en aquel teaser ese escudo el melfrag sí lo acabo de empezar llevo 15-20 minutillos aproximadamente como digo no veáis muchísimos detalles que esto para cualquier fan es que esto es una locura el juego si he oído mucho que está muy cuidado a nivel de detalles para los fans y la verdad es que lo estoy comprobando que sí que es que tiene infinitas cosas o sea que es que es una delicia a ver si la jugabilidad porque esto que estamos haciendo ahora mismo es un poco pachangueo para que nos podamos engañar esto no es nada vamos aquí a cambiar a ver si la jugabilidad con los héroes mejora un poco ah pues listo supongo que tenemos que ir al stand de antes esos comis ahí sin funda ni nada yo sufro con eso yo sufro con eso ah mira incluso siempre te va a mostrar a qué punto tenéis que ir o sea que es muy sencillito en ese sentido no quieren complicar el asunto otra cosa ya es el tema de los coleccionables y demás que eso no te lo dan pero ah mira al final me metí antes por aquí y al final este sitio sí que lo sí que lo visitas claro anda estos muchachos están condenados con todo el mundo aquí de pura suerte la pistilla ahí ha pasado algo que será que será que podrá ser vale tenemos ahí el ascensor pues listo yo es que me entretengo mucho mirando los escenarios y demás pero bueno no soy de los que va meticuloso meticuloso pero sí que me gusta mirar un poquito los escenarios y mirar que esté todo cerrado y demás no me gusta dejar flecos abiertos bueno creo que conectamos ahora directamente con nosotros los héroes parecemos más impresionantes de lo que somos también desvelamos una nueva fuente de energía limpia llamada de rígida me comentan que es muy poderosa nos explicará cómo funciona el hombre que lo descubrió todo el doctor George Tarrant se avecina algo grande aquí me puedo mover yo ah sí me puedo mover yo pensaba que no me podía mover bueno tampoco puedo hacer mucho no el showman está aquí faltaba eso es un momento Iron Man 2 desde que lo vi lo he pensado sale esa escena siempre siempre he dicho que es Iron Man 2 bueno el momento de acción al fin nos vamos a poner los vengadores hay el que liderando las caras que no son las de los actores pero a mí me gustan a ver podrían ser mucho mejores este juego no va a destacar por ese apartado visual pero son bastante decentes bueno a ver todos 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 mi objetivo ahora es disfrutar del evento principal del Avengers Day a ver que vale 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 ataque ligero ah vale vale se dirige automáticamente vale 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 sencillito de momento sencillito de momento entendido detrás de mí me encargaré de ellos que yo que si te dan un martillazo tiene que dejar un poquito dolido pero bueno un ataque poderoso mantén el L y pulsar para lanzar el NIR vale ah mira que es el auto dirigido ah mira hace un apuntado automático hacemos así apunta automáticamente no hay que hacer nada estoy de acuerdo Bruce me quedo en el quimera que averiguemos que está pasando ah mira se queda con ah esto es muy chulo lanzas el martillo y ahora te quedas con los puños y ahora porque por ejemplo ahora por ejemplo no me la apunta automáticamente solo cuando está más o menos cerca vamos a recuperar el martillo vale ha pasado un poco el metal la verdad un poquito ahí de igual pero bueno vale no sé la barrita de arriba que es lo que es a ver no y esto tampoco no sé todavía lo que es la barrita de arriba será la vida entiendo y no sé si algo de poder o algo a ver esta gente tiene algo aquí en los puños vale eso esquivar nos han enseñado defenderse ni cubrirse ni nada no sé muy bien por qué pero bueno no parece tampoco que estén haciendo no hay combos por lo que he visto no me va a parecer ver que haya ningún tipo de combo he usado una para actividad heroica ¿esto qué es? vale lo tenía que haber hecho al lado de los enemigos por lo que veo pero bueno no pasa nada vale se queda hace un rato conmigo me avisa por ahí la gente que está ahí tenemos pipi vale no hace nada pero si lo he atacado desde atrás quiero ver esto verde ¿qué es? a ver ¿esto que coge? vale supongo que será experiencia o algo por el estilo vale vamos a dejar hacer el tonto ah oye que quiero hacer el ataque poderoso ahí está wow vale lo de arriba claramente es la vida más que nada porque estoy y esto es vida lo que vengan aquí bueno a ver vamos a manejar wow tengo toda la sensibilidad del mando vamos esto está todo me ha gustado bastante bueno y esto de ir más la verdad es que tampoco es que no tengo para opinar pero todo me ha gustado el tema del martillo y demás le tengo que coger el truquillo pero pero me ha molado Thor creo que ha dado bastante juego todo el tema del martillo el ataque poderoso el ataque sencillo supongo que Skyrim Mass era igual vale tenía puesto yo wow wow estaba yo agarrado el L2 pero no hace falta bueno y aquí porque otro botón diferente el de wow wow que pasote que pasote wow yo esto no sé si lo hace Thor pero porque eso no me lo han enseñado pero si puede si Thor también puede ascender y descender esto mola mucho wow wow que chulo ostras no sé Iron Man me está gustando mucho más creo Iron Man mola mucho el rayo pectoral si 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 wow pero no sé la diferencia entre este de apuntar y el triángulo si le da el triángulo también dispara pequeños rayos yo creo que Iron Man mola más pero bueno esto va a gusto como siempre bueno ya hemos probado nada ahora nos va a tocar Hulk si que dicen que no las películas se supone que no están ahí ¿no? pero estos son momentos sacados de las películas esa caída creo que era con el Hulk de Dark Norton si no recuerdo mal bueno y este entiendo que va a ser macha ¿qué pasó? directamente coge al hippie ¿vale? ¿vale? y esto es en plan yo voy a saco voy a destrozar todo lo que hay por el mundo ¿vale? no necesito nada más vale a saco vamos ¡wow! esto también está molón ¿eh? cuando hay además agarra o sea bueno por lo menos lo han dado cada uno yo pensaba aunque dijeron en su momento creo que se fue muy corto vaya por Dios ¿algunos voladores van a por mí? son la mar de irritantes ¿verdad? eso pues no hay mirando el mapa que lo que iba diciendo aunque ya sabía que a cada personaje le iban a dar su su propio estilo pero le han dado bastante vamos bastantes elementos diferenciadores entre cada uno vamos no tiene nada que ver como es evidente vamos bueno yo creo que aquí yo puedo saltar aquí y uy un poquito más me he caído solo yo no es por nada pero si Hulk te da un manotazo tú te mueres al instante tú no te quedas de pie pero bueno yo pensaba que hoy iba a ir más de pastelitos y clubes de paz séntate Tony ah porque me he equivocado tenía que saltar a la derecha ah bueno por lo menos lo que es el ese guardado de seguridad ¿no? de cuando te matan no es muy lejos por lo menos de momento el pool está regulado la verdad sé que me dejáis un hippie pero wow porque cada personaje tiene su propia combinación de botones eso para los que tenemos una memoria regulera tiene su su problemilla wow wow tío la da un una pata y la banda free para revo bueno Hulk también mola son peligrosos estas esas armas eran para los buenos se supone que eso es un chiste ahora no centraos todos no lo sé hay problemas con el reactor recibo unas lecturas muy extrañas es una señal térmica que tira de nosotros sabemos lo que va a pasar sabemos lo que va a pasar pues momento capi no creo yo bueno o la tacha que se tiene que enfrentar al supervisor no capi vale aquí con R1 ah el solo ha marcado los objetivos vale 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 un super combo esas cosas que por ejemplo me la han explicado con el capi que tiene el combo especial no sé si con los otros también lo voy a poder hacer no sé si me están enseñando algunas cosas que son ah mira no es por ejemplo aquí si me han enseñado bloquear con el capi pero no sé si los demás también van a poder bloquear esto que es yo creo que se olvida y aquí también esquivo sí pero se esquiva igual no sé para qué sale ese puntero cuando lo uso ostras que el escenario se rompe a ver wow a ver por aquí también bueno segurín uy ¿eso qué? ¿tú dónde has salido? mantén el círculo ah para saltarlo vale esto ¿qué juego era? ¿qué juego pasaba eso también? me acuerdo que no sé si era uno de Star Wars que lo saltabas por encima me acuerdo y le saltabas por detrás para para quitarle para atacarle por detrás del escudo vale esto también se rompe vale yo ahora me supongo que tengo que ir ah que tengo más peña aquí todo se acaba está flipando pero vale más peña por aquí vale ah mira abajo a la derecha tengo lo de cuando puedo usar la magia de héroes no te explican algunas cosas pero bueno son relativamente sencillas no de averiguar ah mira combo puedo hacer combo cuando se quedan así medio tontorrones uy que vas a este hombre aquí wow bueno el capi es el más sencillo de todos la verdad es una jugabilidad más más básica porque son patadas puñetazos y porque tienes el escudo pero pero poco más ¿no? por lo menos a nivel de espectacularidad se queda lógicamente por debajo de los otros pero bueno eh activar peleón de Brooklyn ¿esto qué es? Avengers si podéis oírme el convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal el enemigo pretende detonarla en la ciudad nos caemos repito una bomba sónica asegurad el activo de inmediato aumenta vida ¿estás de coña? las naciones unidas las prohibieron echemos un vistazo vaya entrada triunfada supervisor taxmaster en un puente igual que vida negra en la película necesitamos el detonador si la bomba explota licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda bueno aquí ahí está va a salvar el día una vez que hacemos con vida entonces le he asegurado Bueno, bastante sencillito de momento Poco Poco que aportar Ah, como del trailer Vamos a aplicarla ¿Estamos jugando de recarga nunca o qué? Pues si vamos a tomar patitos Por lo que creo yo, ¿eh? Algo se puede estar me escapando aquí Porque creo que no lo he chido Algo se me está escapando a mí Ah, ahí me va Vale, es que tengo que darle muy rápido cuando... Ah, vale, que no lo tenía que quitar toda la vida Digo, esto tiene que ir un poco lento Algo se me está escapando De todas formas yo creo que está fallando muchos tiros ¡Ah! ¡Ah! ¿Has roto el propulsor? Da igual Tengo esto ¡Maldición! ¡Dámelo! ¡Ven a por él! Uh, pues sí que ha parado a juego de mí, ¿no? Bueno, pues ahora hay que hacerlo a puño, ¿no? Me da a mí que va a ser mejor. ¡Otra! ¡Ah! Ahí va, va. Vale, tiene también ataque sencillo, potente, vale, importante. Eso, no lo voy a comer. ¡Uy! Sí, me ha empregado bien. Se me está llenando, vale. Cuando vas dando golpes, se te llena arriba una barrita, que entiendo yo que será después para hacer algún golpe especial o algo. ¿Eh? Eh, pulsar IR2 para usar el gancho o la vida para contratar ataques. Con indicadores azules o amarillos. Esto se me ha olvidado. Vale. Ah, vale. Tiene que ser frustrante ir siempre un paso por detrás. Ándase detrás del quimera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Venderlo al mejor postor? ¡Uh! Esa que la pilláis, sí. No quiero arruinar la conciencia. La cámara me está volviendo un poco loco. No es nada que no se pueda. Vamos a salir de aquí. Ah, ha sido un fallo gordo. Eso sí, un fallo gordo. Cada vez que ha hecho un... Ahora. Venga, que te caga nada de vida. Ah, ese está rojo. No es nada. Ahora a mí que ya me ha afectado el pendo. No es nada que te ha llevado tu investigación. ¿A que no eres el cerebro detrás de la operación? Y esto huele a distracción. Para activar velo de sombra. ¿Esto qué es? Cobarde. ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? ¡Anda! Esta fue esa base invisible. ¡Anda! Oye, si en los cómics tienes... Esa capacidad de volverse invisible. Vamos, no me suena para nada. No sé si en algún cómics a lo mejor lo ha tenido. Mira. Pero... ¿Crees que has ganado? ¿De quién estás hablando? Mira alrededor, Romano. El mundo recordará este día. El día en que sus héroes fallaron. ¡Ja, ja! Esa es la primera vez que le hemos visto la cara de Iron Man, creo, ¿no? Se empieza el juego. Se empieza el juego. Hace cinco años, los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar, causando daños sin precedentes. Nuestro querido Capitán América murió durante el tiempo. Yo creo que la muerte del Capitán América lo tendría que haber mantenido en silencio. No lo tendrían que haber revelado. Porque esa escena la hemos visto ya. Lo que hoy conocemos como A.I.D. Y le pierde fuerza. Me gustan estos títulos de crédito, ¿eh? Me gustan. Francisco, en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas, liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier. Aún ocultos se mezclan entre nosotros. Así que le pregunto, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron. Pero de la tragedia nace la esperanza. Tras la liquidación de Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima del A.I.D. y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la tragedia es la solución para los problemas de nuestra nación. Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día. Pero yo no estaba cerca del reactor. Y no tengo respuestas. Aún así prometo que... Aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro. Ima encontrará la cura para la enfermedad. Es que visualmente mola el juego. A mí por lo menos me gusta. Dentro que no es un juego que sea... Una maravilla. Ni que vaya a sorprender por ahí, pero a mí me gusta. El llamado ejército de la resistencia crece cada día. Aquí Phil Sheldon, informando en dirección del aniversario del A.I.D. Está lleno de cosas de los cómics. ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista. Esto promete. Si la adivinas, cópialo todo. Te encontraremos. Así me gusta. ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se van al retiro en la mezquita en un par de horas. Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus. ¿Ira esta noche? Kamala, ya te lo he dicho. Ir al retiro será una buena oportunidad para... Alejarte. Que te pegue el aire, reírte. Nakia se llevará un buen chasco si no va. Tienes razón. ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Habrá helado. Y además, nada de chicos. Será genial. Te quiero, Beta. Yo más. No lo entiendes. No lo entiendes. Vale. ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña. Primer amor. ¿Puedo complicar? ¿Puedo complicar? Esa respuesta no me lo hagas. Venga ya. El arc reactor. A lo mejor, ¿no? Easy. No puede ser. Vale. Vale. Qué fuerte. No me lo creo. Vale. Cópialo todo. Bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark. ¿Qué pasa? No. No, no, no. ¡Oh! ¡Me lo ha frito! Sé que tengo algo. Lo comprobaré en la base. Parece que ha alborotado al gallinero. Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria. Vale. Nuevo objetivo. Ve a la base de Kamala. Vale. Vale. Ah, vale. Que directamente ya tiene aquí sus poderes y todo. Claro, hombre. Han pasado cinco años. Tiene sentido. Pero no han hecho ninguna introducción al tema ni nada. ¿Puedo entrar bajo las paredes? ¡Ostras! Ah, ves tú. Ya me empecé yo con el nervioso. Cuando hay dos sitios, yo tengo que ir a los dos. Ver que está cerrado. Por ahí no tiene sentido que sea. Es que esto huele a coleccionable, ¿eh? Por aquí. Vale. Bueno, pues nada. Pasar por el otro. Ah, no. Que son dos sitios. Tengo allí de acuerdo. También tengo este de aquí. ¿Y por qué hay dos sitios aquí? Ya me pongo yo nervioso. Vamos a ir por aquí entonces. Bastante de tiempo, claramente. Algunos ataques enemigos pueden drenar a un héroe y reducir la carga de sus medidores. Mantén el E2 para apuntar y el E2 para disparar enemigos. Que bueno, por zonas difíciles de alcanzar. Bueno. Hombre, este tipo de recordadores siempre vienen bien. Suele ser habitual, como sabemos. Está tardando en cargar. Se lo está pensando. Vale. Vale, podemos quedar. Bueno, voy a tirar por aquí. Que he visto que al final volvemos por el mismo sitio. Este no se ha agachado, ¿no? Por lo que vea. Vale. Eh, ¿qué tenemos aquí? ¿Un coleccionable? Comín encontrado. Yo creo que son un remember de... Recuerda que hay coleccionables, ¿eh? Gracias, yo. Hola, Capitana Marvel. Gracias por ayudarme con la polimorfia. Ah, mira. No para nada más. Ella ya conoce entonces a los vengadores y todo. Me refiero de... De trabajar con ellos y demás. ¿Por aquí me voy a tirar? No, no me mola nada. Ah, por aquí arriba, hombre. Aquí te ha tolandrado. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, vale. Eh, ¿esto qué es? Ah, vale. Vale. Pensaba yo que te iba a tener que saltar corriendo, pero no. Ah, por eso era... Por eso de que marcaba el punto, el capi. Ah, ya vamos. ¿Quién quiere alta tecnología cuando solo yo puedo dar este tanto? De nuevo en mi base. Es un desastre. Archiva de código. Es un desastre. Que alguien intente darme a distancia. Viva en los brazos elásticos. Ah, ah, Mir se moriría si viera esto. Pero bueno, es que mi hermano se muere con casi cualquier cosa. Está hecho una pena. Me pregunto si harán sacos especiales para puños gigantes. No me pregunto si no me pregunto. No me pregunto si no. Vamos a echarle un poquito más para acá, no vamos a ser ratas. Vale, ya me marcan el punto. Clic en el portátil, vamos a mirar a ver qué hay por aquí. No sé por qué han traducido el día A o el día V, pero A-Day... No sé, son esas cosas que siempre tenemos la duda de si es mejor traducido. A ver, a ver. ¿En quimera? Esto tienen que ser imágenes de la sala del reactor. Doctor Tarleton. Pero, si tú estabas en la cubierta de mando... Oh, Capi... ¿Qué está pasando? Hmm... ¿Qué está pasando? Tarleton lo encerró. No hubo ningún fallo. Mató al Capi. ¡Madre mía, mató al Capi! Tú no lo sabías, amor. Por lo menos yo no lo sabía. ¿Qué? ¿Bailarina? Oh, no... ¿Qué ni danza? No sé... No sé si esta será Vida Negra, ¿no? Pero ese no lo es. Bueno... Tú lánzate, mujer. Alguien tiene que ver esto. ¡Ah! ¡Ah! Se ha espabilado, Kamala. Entrega la prueba. Y se acabó. Vamos a ver. Y el Spark. ¡Suu! ¡Suu! Ya! ¡Ah! ¡Sush! ¡Aaaah! Para abajo, supongo. ¡Shh! ¡Uy! ¡Shh! ¡Shh! Aquí va a pasar algo, creo yo. Ah, perdón. Ah, ¿ves tú? Se ve yo que va a pasar algo. Viajando con el protocolo de inhumano, seccional en subsección 8.2, no se mueva mientras completamos el escaneo. ¿Hay uno aquí? No te preocupes, cariño. Tú tranquila. Escaneo completado. No se ha detectado ADN inhumano. Gracias por su colaboración. Si desea compartir su opinión sobre su escaneo de hoy puede completar... Pero a la... a la novia no le han hecho nada. No. Vale. Vale, antes yo... Eh. Esta se ve Esta se ve que también no se ha peleado con nadie No ha usado su poder para nada A ver, a ver, a ver ¿Ves tú? Estas cosas cuando las ponen en un segundo camino Es por algo Me estaré dejando infinitos sitios, pero bueno Tampoco me voy a obsesionar Ya cuando termine el modo campaña Veré todo lo que me he dejado Y se podría ir haciendo mejor Es que lo que no hay es mapa, ¿no? No, bueno Alrededor de la estatua del Capi Yo ya, como estáis viendo, pues Me estoy dedicando a mirar por ahí Pima está arrasando este sitio para construir su nueva clínica ¡Qué desperdicio! Todo el mundo opina Y hace pintada ¿Por aquí quedaremos? Este modo también Que va a ser el camino después Ah, no, por otra forma de llegar Vale Pues mejor Todos inhumanos Todos desaparecidos Esto es lo que de verdad preocupa a Abu Tengo que buscar un sitio Desde donde pueda vigilar bien la estatua del Capi Y donde está la estatua del Capi Vamos subiendo aquí arriba, ¿no? A ver si No, ahí arriba no es No, mira La primera persona a la que llamaron inhumana Vaya Hace cuatro años Bueno, pues subimos por aquí Por lo que veo No ¿Por aquí? Por aquí Bueno, hay mucha pérdida Un juego bastante lineal Esto de la mecánica Después creo que cambia Una vez que lleguemos al Al elitransporte Pero yo creo que son siempre Mapas lineales Si no recuerdo mal No vamos a tener mapas Súper abiertos Ligeramente Pero como esto En esta línea A ver Bueno, ¿de aquí no lo puedes vigilar? Bueno, pues nada Bueno, pues nada Ahí está en su título Pero no Yo no lo escucho Eh, ¿a dónde vas? A casa ¿En serio? Acabamos de llegar ¿Quieres? No, no, gracias ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo Eso es todo Atajo Vamos Sal de ahí Vale Que mechero ¿Y qué? ¿Quieres que vuelan? ¿Y sigan matándonos? ¿Qué? No ¿No? ¿No? No ¿Entonces qué? ¿Te ponen los inhumanos? Vamos, chicos Malditos simpatizantes Parad El chico llama Tiene novia Zack Mira la mochila ¿Se puede saber qué os pasa? Solo quiero irme a casa, ¿vale? ¡Ey! He habido un pequeño fallo Ahí se han puesto A-Day y han puesto Diahoga en los subtítulos Se puso morado y raro Y luego se lo llevaron Oye, calmante Zack, basta Y ahora está muerto ¡Está muerto! Zack ¡Está muerto! Atrás ¡Es una de ellos! Que no os toque Larguémonos Tío ¿Estás bien? No me toques Oye, lo que le va a pasar sonido ¿De qué hablas? Deja que me vaya ¿De qué hablas? ¿Qué cosa más rara? Ahora de repente Tengo que ver el sonido Se ha rayado Bueno, mi objetivo aquí ¿Cuál es? ¿Me lo cargo? Ah no, sin que me detecten No voy a ir por ahí Mi rastro de la fugitiva Inhumana Mierda Están por todos lados Bueno, a ver Vale Me tengo que mover rápido Que ese después Seguramente ha vuelto para acá Podré volver a casa ¿Saben quién soy? Vamos para acá Ok Ahí He hecho ruido No lo veo claro Vamos para allá Y ahora para ir a la izquierda Ah mira Perfecto Eh, hostia Demasiados guardias delante Bueno Es bastante sencillo Como estáis viendo Porque Complicado es precisamente Pero bueno También es cierto Que la dificultad No se le ha puesto En de las más difíciles Así que Creo que era la segunda Si no me equivoco Bueno Vamos a ver Un parapeto ahí Hace ruido Y no pasa nada Bueno Pues nada Se me ha visto Me da esta batida Dice Bueno Lo más que me he quitado Ahí Cuando se vaya A este Oh 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 Tú no vendrás Para acá ¿No? Es hasta allí Adiós Pues yo me voy a meter Por aquí Con vuestro permiso Están allí Enfrente Lo que parece Vale Vale Listo A ver las texturas Sí Sí Parece que están mojadas Sí Vale Estas cosas me dan Mucho gracia Si no se Ya que esté mejor Más o menos Logrado Pero por lo menos Que intenten hacerla más Para demostrarlo Mojada Ahí está sucia Y todo O sea Se está suciando Y todo O sea Que esas cosas molan Por lo menos Cuidado Los detallitos A ver A ver ¿Yo salgo por aquí? No Yo creo que me estoy dejando De coleccionables Lo más grande Pero lo más grande Pero bueno Eso será ya Para otro día Eso no me parece Tanto De repente Las dificultades Se pueden ajustar En cualquier momento Pero hay una Dificultades A la campaña Ah pues mira Eso está bien saberlo No creo que vaya a tener Problemas De que sea muy difícil Pero a lo mejor De que sea demasiado Sencillo Pero bueno Aprovechar estos momentos De carga A ver si ha salido Alguna noticia No creo Que es domingo Y los domingos Como sabéis Suelen ser Más bien tonterrones Ah vale Que gente Me han pillado Vale Me queda yo Topillado Que la había cagado Yo Es que yo Era muy raro Y antes cuando me han pillado Yo no me he dado cuenta Que he hecho yo Antes He tirado por aquí No Ah Eso es de ahí Vale Ahí ha sido Que me he lanzado yo Muy rápido Para adelante Ahí también hay peña Muy sencillo Muy 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 sencillo No esperaba acabar el día Empujando contenedores Y me tiene humanos Buscándome Que se teletransportan Que más me puedes tirar Los pedazos Para agarrarse A punto Te enganche Y pulsa aquí Del aire Para avanzar Te engancharte Para llegar Hasta con esas altas Bueno Pero esto ya lo hemos estado Haciendo antes Ah vale Vale Diferente Vale Diferente Vale Uh Que locura Vale Mola Mola Soltamos Nos lanzamos Tiramos por aquí ¿Esto qué es? Que tiramos por ahí ¿Por aquí no podéis ir? Mmm Coleccionable ¿Cómo os conozco? Vale Pues para arriba No hay nadie Tuve la sorpresita Que va a caer Que va a caer ahora Se veía venir Se veía venir Ah Esta cena La hemos visto también ya Genial Estás despierta Lo siento Esos cintoides Solo seguían Sus protocolos De seguridad Robar información Privada Es un delito grave Mónica Dale un momento ¿Qué está pasando? ¿A dónde me estáis llevando? A un lugar seguro Perdona Sé que no soy gran cosa Comparado con mi holograma Pero es un buen truco Para los accionistas Doctor Tarleton En carne y hueso ¿Por qué entraste En nuestro servidor? Yo no he robado nada ¿Y qué estás buscando? La cura quizás Kamala Ima solo quiere liberarnos De estar a merced De los poderosos En la subjetividad Un poder ilimitado Que es peligroso Puede ser letal El A-Day fue un claro ejemplo Tú Tienes suerte de estar viva Pero con Tecnología Podemos reparar su daño Podemos devolverte Una vida normal Mirad Yo solo adiviné Una contraseña ¿Vale? No pensé que llegaría a entrar Es ciertamente violenta Su infección Debe de estar empeorando ¿Qué? No quería hacer daño A nadie Claro que no ¿Pero qué pasa Si vuelves a perder El control? ¿Qué pasa Si eres A alguien Que quieres? Hasta los Avengers Tuvieron que padecer Su soberbia ¿Estabas ahí? Me refiero A cuando murió el Capi ¿Estabas ahí? Sí Pero Mónica Me encontró en la cubierta De mando Su fórmula regenerativa Me salvó Vamos Kamala Hagámoslo ¿Vale? Deja que Ima Te ayude Correré el riesgo Mierda Mierda Coged a la niña Ya Genial Kamala Acabas de confesar Que eres inhumana Qué idiota ¿En qué pensabas? ¿Unirte a la resistencia A convertirte en una heroína? No puedo ir a casa A mí A Abu Irán a por ellos La he cagado bien Yuta Antigua paz Serés La resistencia Sabrá qué hacer Mierda A correr ¿No? Oh En esta Mechana así Siempre la lío Siempre acabo Vayendo a un sitio Que no Tiro por el camino Erróneo Pero bueno A ver si no me pasa Ah Oh Kamala De armas tomar Oh Ninja Deima Esto se está poniendo Peligroso ¿Eh? 처� Salta 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 ¿Me está ayudando? No quiero saberlo No quiero saberlo Sí Si Oh Oh Vale, cada héroe tiene un medidor intrínseco Que limita el uso de sus habilidades especial Vale, aquí hablamos totalmente del ataque con indicador azul Esto también recordemos que con Dash Master apareció Bueno, vamos a activarlo Vale Anda Vale, ¿quién más está por ahí? Vale, que no estoy en poliforme Vale Que se me olvidé Joder Pulsa R1 para usar ¡Chócala! Ahí también puedo disparar Onda Onda Si no me pongo... Ah, mira, vale Fuera de poliforme también tiene... Pensaba que había un hippie aquí dentro Vale Venga, vente para acá Porque como nos estamos así Buscándonos el otro El uno al otro No nos vamos a comprar nunca No está mal No está mal, no está mal Me gusta Venga, Nakia Échame un cable Ni que fui contigo al retiro Adiós, Jersey Sujeto 1102 Puede clonarse a sí misma Casi a la perfección Salvo por una variación En el color de los ojos Las células se dividen por la mitad Creando dos individuos separados Ah, es como una planaria Pero humana Exacto Y retiene todos los recuerdos Del sujeto original 0925 Puede generar potentes descargas de energía Y hay al menos media docena Con habilidades ígneas Estamos construyendo un arsenal Poder programable bajo nuestro control No más héroes No más errores Los sustitutos están regulares Me siento bien Estuviste seis meses en coma Hace un rato apenas contenías la tos Unas cuantas dosis más de mi fórmula regenerativa Y tu tratamiento se habrá completado Aún ponen velas a los pies de esa estatua La habría derribado De no ser por ese martillo Olvídalo ¿Por qué hacer creer que sigues preocupado por los Avengers? Que mi gente se encargue Debemos lanzar los adaptoides Tienes razón Quizá esta versión sea más Potente ¿Estabilizada? Casi ¿Estás increíble? ¿Está seguro? No ¿Qué pasa? Tenía razón, nos estamos divirtiendo. Vuelvo tarde el domingo. Me portaré bien. Te quiero. Mentira, sí, ya. Bueno, a ver si consigo llegar al heli-transporte. Y una vez que llegue allí, pues corto el directo por hoy. Que yo creo que vamos a llegar ya. Pero supongo que habrá alguna cinemática con los Vengadores o algo. Vale, todas las teorías de la conspiración de Internet dicen que este cañón es la base de la resistencia. Sigue siendo un entorno muy cerrado, muy lineal. Lógico y normal, vamos. Todo el país persiguiendo rumores, pero los rumores locos son los únicos que tengo. ¿Qué está haciendo una... aquí en medio? Buscando a ti. Bueno, a ver, izquierda a derecha, izquierda a derecha... Izquierda, ¿qué hace? Yo creo que lleva ya al mismo sitio. ¿Y por aquí qué tenemos? Esas cosas se me dan coraje. Vamos a ver, si se llega al mismo sitio... No me ponga dos caminos, porque yo me rallo. ¿Es buena o mala señal? Estas veces me están recordando mucho a... a lancharte. Uy... He perdido media vida, ¿eh? ¿Allí dentro hay algo? ¿La resistencia? ¿Aquí está? ¿Tiene que ser aquí? ¡Oh, no! Ima ya los ha encontrado. Cuando no logró el cien de daño, se reduce su voluntad. Vale, hemos perdido vida por lo mismo. Rellena tu voluntad con Kamalakan. Utilizado su habilidad heroica de apoyo. Espíritu sanador. Cuando el medidor heroico izquierdo esté lleno. A ver... No lo estoy... Estacándonos por hebellao. ¡Oh! 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 ¿Qué... ha pasado aquí? ¿Hola? Esta era su base. ¿Dónde estarán ahora? Quizás se escaparon antes de... No. Algunos debieron escapar. Tienen que estar por aquí en algún lado. Ah. Otro coleccionable. ¿Esto qué es? No lo he visto. ¡Uy! ¡Ah, qué susto! Refragmentos. Esto será para construir algo, seguramente. Otro coleccionable. Es que no me he dejado nada, ¿no? Vale. Vamos a un lío. Mejor sigo mirando. Que esto me recuerda mucho a mí, a la Uncharted. Están más o menos currados los paisajes, ¿eh? No lo vas a hacer. Solo necesito subir más arriba para ver dónde estoy. No te enfades, Abu. Solo estoy estirando... las piernas. Corre, Kamala. Me ha tocado saltar, ¿eh? Me ha tocado saltar. Me ha tocado saltar. No me ha tocado saltar. Increíble. ¿El quién era? Están ahí. No me creo que los haya encontrado. Pero estamos aquí. Gracias, Luciano. No sé si están viendo. No sé si están viendo. Vale. Estaba cambiando una cosilla de... del OBS. Fuerza para sprintar. Fuerza para sprintar. Bueno, eso ya lo sabía yo. Ah, vale, vale. Súper salto que hagamos de prender. Vale. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué locura! ¡Guau! Vale, ahí está. Ahí está, de momento, la que te han dado... A ver, por aquí arriba. Me raya. Uy, casi... Mola. Vámoslo. ¿Esto qué es? ¿Esto también se rompe? La resistencia tiene que estar aquí. Un cómic. Esto sí, los recursos. Vamos a ver. Esto supongo que ahora después me explicarán para qué sirven. No me acuerdo yo esto para qué era. Algo se tiene que construir, pero... Perdón, si ahora mismo el que era. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Me están dando muchas otras cositas, eh. Esto se ve que va a ser algo que se va a gastar bastante. Bastante. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Ah... Abajo estaba la sala del reactor. Será mejor que vaya arriba. Ostras, debo de estar cerca A ver, a ver, a ver Pues no aparecemos Lo van a pillar ahora ¿Se van a encender las luces? Nuevo nivel, punto habilidad ganado Chapado, punto habilidad Vale, esto que lo insamine yo aquí Vamos a ver ¿Esto qué son? Vale, es que la verdad es que no había visto nada de esto He empezado a coger cosas Cosméticos, bueno Vamos a ver Tengo inteligencia Que tiene todas las cositas Que estoy descubriendo Los códigos, vale Ahora en cosméticos Ah mira, ya puedo cambiar los atuendos Muy superhéroe ya Bueno, vamos a seguir de momento con el clásico Que Que también no soy una superhéroe Esto es el equipamiento Vale, que sonada de momento Y habilidades Esto es lo que me han dado Un punto de habilidad Pero Pero yo esto de momento Todavía no lo voy a gastar Porque no Vale, no son habilidades Que tengan cada uno a su nivel Sino que sencillamente Pues La La tienes o no la tienes Y punto Vale, vale Vale, pues esto ya digo De momento nada Y objetivos Que esto es lo que estoy haciendo ahora mismo Vale Me he rayado Vale Vale Vale, pues hacemos esa primera misión Y ya digo Cortamos ahí El directo Nanocitos No, aquí es donde nos peleamos Con el Capi, ¿no? Si no recuerdo mal Para la cena del Capi Uy Ya me he cargado un poquito Está Lleno de polvo No Tienen que estar por aquí Vale Seguimos cogiendo cosas Ahí a la izquierda Ha visto algo Un cómic Preparativos del A-Day Hola No, pero eso me da a mí Que es para abrirla Vamos a ver primero ¿Qué hay por aquí? Bueno, no hay nada A Lara cuando abrirá aquello Se veía bien Te voy a reactivar la electricidad Quizá haya un interruptor O algo que pueda activar Más vale, porque te puedes estirar Vale Tú Céntrate Lo tengo Sí No, no, no Vaya Muy bien, Kamala A ver A ver A ver Qué nos encontramos aquí Nuevo objetivo A ver ¿Algo más les asustó? Suena como si se estuviera cayendo a trozos A ver si va a ser Hulk Uy ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Ahí alguien? Ahí está ¡Ul! Buah, estas escenas como en Los Vengadores Me ha cogido, ¿no? No, creo que es suficiente Se pueden encontrar distintos tipos de cajas No he leído la anterior A ver si me sale otra vez Distintos cajas fuertes durante las misiones Ubicaciones visibles y ocultas Más difícil encontrar ACD Suelen encontrar D, mejor recuperado Todo eso no es lo que pensaba que era Fijar objetivo Ah, mira, eso está interesante Que eso lo tiene en mucho juego El fijar objetivo con el R3 Vale Vamos a darle a recorrer ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Tira! Una suelta de escudo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Déjame! ¡No quería! ¡Te mataron! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! Está malo también, ¿eh? Me está gustando el juego, ¿eh? Me está gustando bastante Lo estoy disfrutando Ahora la pestaña de habilidades, vale, ya me van a enseñar esto Entendía yo que esto en algún momento me lo tenían que decir Yo se apunta a habilidad para subir de nivel a los héroes y ganar nuevas habilidades Situé el cursor sobre el icono de una habilidad desbloqueada y impulsa para adquirirla las nuevas habilidades disponibles están destacadas en amarillo Vale, entiendo yo que entonces esta es la que tengo ¿Me vas a obligar a cogerla o qué? Bueno, venga, vamos a cogerla Esta es mantener pulsado para cargar dos poderos subiñetados que rompen las defensas enemigas Venga, vamos a cogerla Ya que tengo dos puntitos Ah, pues listo Vale, lo que pasa es que tengo muchas más habilidades No sé exactamente por qué me he obligado a hacer esta Supongo que la usaré ahora Otro punto de habilidad Me acaba de dar otro punto Ah, no No sé por qué tiene el nivel 3 Vale Paredes inrompibles Algunos héroes pueden atravesar paredes usando ataques poderosos Si se puede romper está en amarillo Vale Vale A ver Tiene que haber otra forma de volver a la cubierta Tiene que haber otra forma de volver a la cubierta Eso ya debería haberse transformado de nuevo en el Dr. Banner Supongo que estoy sola Creo que sea punto es mejor, eh Gana bastante la cosa, vamos Vale Puedes atacar los botones que lucen rojo para activarlo Vale Vale ¿Qué podría salir mal al pulsar un botón rojo? Si Si ¿Esto la puerta? Hola Esto era el hangar Me falta poco Tranquilo Kamala Solo tienes que llegar a la cubierta superior sin que te arranquen la cabeza que creo que en el hangar estuve leyendo que había un... pasa que creo que todavía no estaba disponible para mí, bueno tengo que llegar a una misión que estaba disponible la furgoneta en la que... la furgoneta de Atman la de Atman y la avispa y la que vemos después en Endgame esa furgonetilla en la que ellos están creo que estaban en el hangar lo que no sé si es este hangar o si aparece ya porque ya digo yo creo que era partida de una misión determinada no sé si es esta que no creo bueno, pues vamos a subir por allí a ver que nos encontramos y aquí hay algo esto por aquí esto por aquí no sube y si me lanzo ahí vamos a hacer una locura jaja he visto ah, vale bueno estas cosas están perdidas por todos lados por lo que veo una locura ey, pero esto también puedo subir aquí arriba seguro no me pregunto si esos botones aún funcionan ¿qué botones? ¿qué botones has visto tú? ¿la mala? ah, esa de ahí espérate como sabéis me estoy poniendo muy nervioso con el tema de que tenga dos dos sitios abiertos entonces esto de aquí voy a ver ¿qué es? vale que esto es algo cerrado lo que quiere comprobar lo cojo me lo quito de encima y ahora ya sí vamos a tirar para acá porque está eh eh ¿esto qué es lo que es? ¿un cofrecillo? qué barbaridad esto está lleno de de escondrijos ¿eh? esto como te relíe ah, mira ahí también uy, aquí está todo esto esto no lo cojo yo antes claro, claro, claro pues esto hay que cogerlo sigo sin saber para qué pero esto hay que cogerlo vale, pues entonces ah, mira ya hay más cositas de estas que las veo y me creo que son luces que están puestas para decorar es que hay otra cosita también me creo que son luces y entonces no me voy por ellas pero estas cosas son para cogerlas y aquí aquí hay algo más que tú me quieras mostrar no, no no se, no me fío mucho bueno, venga vamos a dejarlo pasar vamos a dejarlo pasar vamos a continuar por aquí vamos a ver que por aquí no me haya dejado yo nada vale más o menos cerrada no me quiero asesinar con los coleccionables pero hombre, me gustaría ir más o menos cumpliendo las cositas pasa que yo para eso soy muy intenso pero bueno a ver, a ver un chaleco equipo, banda, esperaz, alete ah, esto es el tema del equipamiento insignia ahora la pestaña equipo vale, ya me están enseñando a ponerme cosas cada objeto de equipo equipado aumenta la potencia de equipo general cada punto de potencia de equipado incrementa el nivel de potencia han puesto exactamente lo mismo dos veces aumenta la potencia de equipo general y aumenta o incrementa el nivel de potencia total la misma cantidad mejor no decir la cantidad de daño que el daño que el héroe puede infligir sitúa el cursor sobre un objeto equipado para ver las opciones de equipamiento alternativa y pulsa equipar equipar y ahora dos para comparar vale bueno, entonces le doy aquí y pongo esto vale, puedo darle otra vez que me salió yo muy rápido vamos a ponernos aquí ventaja, no tiene ventaja de equipo pero potencia 2 entiendo yo que eso es algo vale, como vemos no afecta al al aspecto que tiene el personaje eso queda reducido a los cosméticos creo que tiene puesto como cosmético y no me gusta nada de ese nombre pero bueno y esto se queda como por debajo de la ropa vale potencia 1, potencia 2 lo que hecho yo me falta aquí un valor que me diga a mí cuál es mi potencia general entonces, ¿no? ver estadísticas va a ser aquí entonces bueno, pues esto ya lo iré viendo a medida que me vayan llegando más cositas me encaja ahí mismo mientras viene eso y investiguemos vale, nada vale, pues saltito ahí está y saltito ahí está a ver, a ver tengo que encender la luz no se me ve nada de mi cara estoy a oscuras no me puedo parapetar, ¿no? no, nada me ha seguido hasta aquí que mal rollo no, nada behavią ¡oh! 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 yíy ua No está mal, no está mal No está mal Además un puñetazo, ha atacado a los dos Mole ¿Esto se rompe? Sí Ahí tengo que prender Al esquivar, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? Pues toma A ver a la ninja Los enemigos que tengo indicado Artaque rojo encima, están ejecutando Que no se puede ejecutar, bloquear Vale, lo tengo que esquivar directamente Vale, no hay problema No me vas a llevar a ningún lado ¡Totoma! ¡Buah! Yo no sé si es que me ha dado otro chaleco, creo Voy a salir de aquí y me voy a llevar a esa memoria ¡Totoma! ¡Uuuh! ¡Listo! ¡Oh, oh! Me da mi cara la mini-hull Nos va a ayudar No sé por qué yo tengo esa Esa sensación Pulsa, ¿eh? Para la vida heroica No sé por qué saca de ahí Campeón ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Nos quedó ahí arriba, hombre Vaya, se me ha ido ya ¡Ahí está! Esta cosa es de la policía Ahí está Ahí está ¿Dónde está hull? Ah, me ha aportado el baile Ah, sabía, pero bueno Ah, 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 ah Vamos a hacer una gigante Que me están haciendo pupita Ah, vale Tenía que pasar esto Que me derrotasen Creo yo Sí Oye Oye ¿Qué estás haciendo? Eh, hombre, cálmate No pasa nada Me aseguro de que no te mueres Vale, vale No, 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 no No puedes ir por ahí sacándole sangre a la gente Lo sé, lo sé En circunstancias normales, no Pero estas no son normales Ay, mierda Doctor Banner Oh, no Eh La nueve está a treinta kilómetros de la noventa Si tomas la noventa Llegas a la parada de autobuses Y no sé Lo siento Daisy, estás hablando He pasado Mucho tiempo Eh Como El grandullón Así que Entiendes ¿Cuánto tiempo Llevas aquí? Eh Pues Un par de años Sí Extraordinario Sí Eso me han dicho ¿Por eso Los robots de IMA Te persiguieron hasta el desierto? No exactamente Puede que Robara algo Del servidor de IMA Ah ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, lo sé Vale Creo que Deberías verlo Tú mismo Starleton Ya ¿Por qué Desactivas Los protocolos De seguridad? Acaba de Sí Sí Eso pensé yo Encerró al Capi En la sala del rector Y luego fue a por el quimera Eso es Decir demasiado Sabemos que había problemas Con el reactor ¿Es posible que el Capi Le pidiera que desactivase Los protocolos de seguridad Y que cerrase las puertas? Hemos oído Hemos oído mil veces Lo de Lay Day Tarleton y Monica Estaban en la cubierta de mando Durante la explosión Y casi mueren por eso Pero esto demuestra Que Tarleton no estaba ahí Cuando se produjo la explosión Demuestra que mentía ¿Y dónde está el resto? Destrozado Lo que queda está corrupto Ya Mira Y si le extendieron una trampa ¿No? Tarleton Ima La supuesta Cura No No tiene sentido Hay algo que falla Tengo un presentimiento ¿Tú no? Y yo pensaba Que eras una ladronzuela Que quería el escudo del Capi Así que Me preguntaba ¿Nos ayudaría el señor Stark? Todo esto se basaba En su tecnología Si alguien puede meternos Era él, ¿no? Sí Hay una parada de autobús En la autopista 9 Continúa hacia el oeste Y llegarás hasta unos viejos amigos Que te ayudarán María es buena gente Dile que vas de mi parte Y muéstrale Todo esto Pero ya has visto el vídeo Sabes que hay ya algo raro Yo, lo siento No puedo ayudarte Ojalá pudiera Pero no Eres el doctor Bruce Banner Una de las mentes más brillantes ¿Brillante? Fíjate Mira lo que hicimos No sabes lo peligroso que es Darleton llama A la gente como yo Inhumanos Dice que somos enfermos Agresivos Tementes Esta enfermedad Nos matará Yo no lo creo Buscaré yo al señor Stark Espera Oye Te llevaré ¿En serio? Persona Persona Hay ¿Tiene здоров signed No 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 Yes ¿Qué? Pues, ¿vamos a hacer senderismo? Sí, ese es el espíritu. ¿Llevas el pinganillo que te di? Sí. Es prácticamente invisible. Ahora, a la contrariedad de Majul. Bueno. Bueno, chicos. Pues, hasta aquí, hasta el día de esto, hemos hecho bastante del juego. Incluso vamos a ver a nivel de emisiones cómo está esto. Yo creo que todavía no veremos... Vale, seguimos aquí en el modo campaña. Aquí puedo ver algo. Puedo ver estadísticas de algo. No puedo ver progreso. Vale, no puedo ver progreso ni nada por el estilo, por lo que parece. Bueno, pero bueno. Tenemos aquí la rayita de progreso. Bueno, hemos cerrado un capítulo. Y la verdad es que pensaba que el transporte ya sabría el mundo a más cosas. Pero no se ve que era una pequeña parte que después, más adelante, volveremos al transporte. Pero bueno, aquí lo voy a dejar. A ver si mañana puedo volver a conectarme a la misma hora. Y echamos también una horita y media, dos horas. Al final este programa ha sido, pues, dos horas de directo. Pues ha estado bien, ha estado bien. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Pensaba que iba a ser el juego más aburrido y que las dinámicas me iban a cansar más. Pero me he entretenido bastante. Se me han pasado bastante rápido las dos horitas de juego. La verdad es que estoy contento con lo que he visto. Y la historia también me atrae bastante. Ya con los trailers y demás, sí me atrae ya. Y básicamente, pues, me ha vuelto a reconfirmar el interés. Así que, nada, en principio, muy contento. Y ya digo, mañana nos seguimos viendo por aquí en el canal de Twitch. Y después estos vídeos, pues, quiero subirlos también a YouTube para que se queden ahí a modo de histórico. No sé si los montaré todos juntos o los iré subiendo uno a uno. Así que nada, nos seguimos viendo. Adiós. Adiós.